La cultura ha sido el estandarte de este elegante recinto que durante aproximadamente 20 años ha promovido el intercambio de ideas y expresiones artísticas, la Casa LAM. Construido por uno de los principales urbanizadores de la colonia Roma, el arquitecto Luis LAM refleja su talento y originalidad en la majestuosidad de su obra. Dentro de este centro cultural, en los diversos salones del lugar, se imparten clases, talleres y cursos que fomentan el desarrollo de las artes, además de contar con una galería y biblioteca propias. Rodéate de arte moderno y contemporáneo con la diversa gama de exposiciones que se ofrece. La Casa LAM está en Álvaro Obregón 99. Conoce, difunde y sé parte de este proyecto de investigación y difusión.